¡México! Hola, hola. Hola. Ahora sí. ¿Cómo están? ¿Cómo? La se oyó mejor. Muchísimas gracias una vez más de estar aquí con ustedes en Auditorio Nacional. Un honor, un privilegio con toda esta nostalgia recordar es realmente volver a vivir sin que sueñen. Y estamos muy, muy emocionados de estar con ustedes otra vez. Muchas gracias. Estamos muy emocionados de volver a tenerla tan cerquita. Y al rato vamos a estar todavía más cerquita. Igual por ahí nos quitamos una que otra prenda. Depende en cuánto griten. Así se me hace que nos vamos a quedar como Dios nos trajo al mundo. Qué gusto estar con ustedes. pareciera que mucho ha cambiado. Mucho tiempo. Muchos años han pasado. Pero realmente en todo este tiempo lo que no ha cambiado es el cariño de ustedes y el cariño de nosotros que le tenemos a ustedes. Gracias por estar aquí, México. Buenas noches a Auditorio. Esta vez esta vez esta vez esta vez esta vez la que estamos iniciando y ya saben por eso. Es enorme poner las dedos a la vez en un gran proyecto como lo que estamos iniciando hoy aquí. Es la música la que nos da muy bien. Son ustedes gente de otros países nuestras familias y amigos y todas las fans de tantos años que siguen aquí. Gracias por estar aquí. Cuando energía ver caras conocidas de tanto tiempo tantos años y tantos años sin reconocerlas una por una. Tantas canciones que han dibujado todos estos años. Y a pesar de que pase el tiempo nos han ayudado a escapar de tristes de las ilusiones. Ahora es el momento que me grite un poquito como aquí. El guapo que es increíble que emocionante Mercurio y Magneto junto. Gracias por hacer esta dulce realidad para ustedes y para nosotros. Los amamos con todo nuestro corazón. Muchas gracias. Gracias, chicos. ¡Mensi, qué lindo! ¿Cuántos años han pasado, verdad? Que hoy es hora de que nos pongamos un poquito románticos y de que nos acordemos de ese primer amor. Ese primer primer momento de la maritosa en el estómago. ¿Te han sentido? Hace no tanto, ¿no? Hace poco, realmente. Hablamos de que teníamos 15, 14, 13 años por ahí. ¿No? Y fue donde encontramos nuestro amor eterno. Gracias. ¿Soborre de su primer beso? ¿Por quién fue? ¿De su primer amor? Que su primer es tiempo de poner a los románticos, ¿ok? Disfrútenlo. Gracias para ustedes con mucho amor. Que yo lo envío. Gracias. Gracias.